Dios quiere que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Es el deseo de Dios que tú seas exitoso. Ahora, tenemos que definir lo que es el éxito, porque éxito no es una persona con mucho dinero, con muchos estudios, con mucho poder, con mucha influencia. Éxito se relaciona más bien con un viaje, con un peregrinaje. A veces se define el éxito como el alcanzar, el lograr metas u objetivos que están previamente determinados. Éxito tiene que ver realmente con el propósito de Dios contigo. Cuando tú caminas en ese propósito de Dios, sin importar lo que sea, tú vas a ser una persona de éxito en todo lo que tú emprendas. Dios estará contigo, Él te dará las fuerzas. Busca a Dios, acércate a Él para que conozcas tu propósito, el propósito de Dios en tu vida. Dios te bendiga.